Chicas, bienvenidas a un nuevo video, las saludo, mi nombre es Angela, miren les quiero mostrar un poco cómo está mi recámara y les quise grabar porque metí este mueble de este lado, que es donde tengo el espejo, pero siento que está todo muy encimado, lo estuve poniendo así porque pues me gusta cambiar las cosas y de este lado pues como siempre andamos ya con la lavada de ropa, igual mi hijo está en exámenes y pues andamos estudiando chicas, pero pues les quería mostrar un poquito cómo está. Está la casa, el cuarto de él pues ya y miren les muestro cómo quedó la recámara y aquí ya hice la limpieza, no les grabé porque pues no las quiero aburrir con lo mismo siempre, pero así quedó, quité el mueble, saqué la mesita y como hace demasiado calor chicas, pues puse la cama de este lado para que nos diera el clima, igual por eso saqué los muebles pues para que no hubiera mucho y se sienta un poco más el clima, se ve el cuarto más grande. Aquí ya nada más me falta el cuarto de mi hijo que ahorita ya vamos a estar limpiándolo y pues la sala comedor así está, así se encuentra, yo siempre que hago la limpieza en un cuarto pongo todo en la sala, saco todos los muebles, es lo que me gusta hacer para hacer la limpieza de los cuartos pues un poco más profunda. Vean aquí ya está el cuarto de mi hijo, como les digo yo saco todos los muebles, nada más dejo su cama y pues me gusta moverla de un lado a otro para poder barrer y trapear toda la pieza. Aquí les muestro, vean ya cambié la cama de mi hijo de posición, el lugar es el mismo y pues voy a empezar con la limpieza en la cocina y hago exactamente lo mismo chicas, me gusta quitar todo para poder limpiar mejor y que nada me estorbe. Esto lo hago de vez en cuando, no lo hago siempre, aquí porque les digo como que es una limpieza un poco más profunda, lo que hago es que tallo todas las encineras con la esponja y con jabón para quitarle toda la grasa, todo el cochambre. Me espero un rato y ya después nada más con un trapo seco, quito todo el exceso de jabón pues para que quede más limpio y así me gusta limpiar la cocina. Es un tip que les paso, espero que les sirva y les digo dejen un poquito el jabón remojando o dejen un poquito el jabón en la encinera pues para que quite toda la grasa, toda la mugre y pues así queda más limpio todavía. Y vean, les muestro como está de este lado y aquí ya nada más voy a estar haciéndolo de la cocina y este mueble lo voy a estar arreglando. Igual aquí chicas bajé el microondas para poder limpiar de esa parte de la cocina que como ustedes saben no la limpio muy seguido. Aquí ya limpie el horno y voy a estar barriendo y trapeando abajo del refri y de la alacena. Como les digo estos muebles si los muevo una vez al mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se los muestro, pero pues igual les muestro un poquito cómo es que está el día, que estos días ha estado haciendo mucho sol por acá, pero pues yo creo que en todo México estamos igual y pues vean, me gusta mucho cómo entra el aire, de hecho por eso tengo estas cortinas, porque como son muy ligeritas, me gusta mucho ver cómo entra el aire, me relaja, me desestresa y pues así quedó ya la casa. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo es que quedó y esas cortinas chicas estaba yo sentada escuchando música y me entró la loquera de estarlas viendo y vean qué fue lo que hice, las estuve cortando. La verdad sí me arrepentí porque me gustaba más cómo se veía antes, pero pues ya lo hice, aquí les muestro cómo fue, cómo quedó. Chicas y acá ya andamos en Walmart, les voy a mostrar un poquito qué fue lo que estuvimos comprando, me compré este vaso que se los había mostrado en otro video, pero nada más lo vi, no lo compré, entonces en esta ocasión ya nos lo estamos llevando. Igual acá se los voy a mostrar más a detalle, vean está bien bonito el color y pues igual estuvimos comprando la tapa de la taza del baño, que ahorita se las voy a mostrar porque la que teníamos pues ya estaba un poco fea. Me gustó esta porque pues ustedes saben que me gustan las plantas y pues aquí les muestro la caja del vaso que estuve comprando. Igual chicas cambié este, esta cajita porque ya no me gustaba el dispensador que tenía, siento que no combinaba porque pues era color azul y me ocupaba mucho espacio, entonces estuve poniendo en esa cajita que compré en prichos, venían dos por 22 pesos. Y pues aquí ya está mi esposo cambiando la taza, les vamos a mostrar cómo es que estaba la anterior, que si ya estaba, no está rota, pero pues ya no me gustaba la verdad y me gustó mucho esa de que estuvimos comprando, se me hizo bonita porque pues como les digo me gustan las plantas y pues aquí ya la va a estar poniendo mi esposo. Igual va a estar limpiando un poco la taza antes de poner la otra tapa y pues nosotros aquí acostumbramos mucho chicas, bueno desde que llegué a poner tapas en el baño porque no me gusta como se ve así, no estoy acostumbrada ya, entonces miren aquí está limpiando con una toallita húmeda porque pues si la otra tapa dejó manchado de óxido, eso es óxido de los tornillos que trae. Y pues ahorita va a estar poniendo la otra tapa que es súper fácil chicas porque pues ya trae así como que sus tornillos y pues ya nada más son de embonarlos, ya es como que una tapa de tamaño universal porque pues cualquier tapa que hemos comprado aquí queda perfectamente y pues aquí está limpiando ya el con cloro porque pues no se le quiso quitar y como les digo pues antes de poner la tapa va a limpiar bien la taza pues para que ya quede al 100. Gracias por ver el video. Chicas y como les comenté en el principio del video mi hijo está en periodo de exámenes entonces aquí estamos estudiando y ahorita lo estoy apoyando porque les voy a contar un poquito tenía una materia reprobada desde primer semestre ya esta era la última oportunidad y pues antes como yo trabajaba pues no estaba al 100% con él pero ahorita que ya estoy más en la casa pues ya me gusta ayudarlo. Ayudarlo apoyarlo y este es un temario que le dieron que lo tenía que pasar en limpio y pues aquí también la hacemos de maestra pero bueno me despido de ustedes chicas espero que les haya gustado el video y que se encuentren muy bien. Bye bye. Música Música